Acaso no te supe amar Tal vez el tiempo lo dirá Si hoy no estás aquí Lo quise así No te pude perdonar ¿Acaso la distancia es Un buen refugio a mi ser? Si hoy no está tu olor En nuestra habitación No sé lo que voy a hacer Y yo no puedo olvidarme de ti Por más que trato No puedo olvidarte ¿Qué puedo hacer Para calmar mi ser Y perdonarte amor? ¿Acaso la distancia es Un buen refugio a mi ser? Si hoy no está tu olor En nuestra habitación No sé lo que voy a hacer Y yo no puedo olvidarme de ti Por más que trato Por más que trato Por más que trato No puedo olvidarte No puedo olvidarte ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer Para calmar mi ser Y perdonarte amor? Perdonarte ¿Qué puedo hacer Para calmar mi ser Perdonarte amor? Perdonarte Perdonarte Perdonarme 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 Gracias por ver el video.